Pues Rosalba, Irán, gracias por estar aquí en Planeta 2013, pues vamos a hacer la primera cata que es de espadín, igualmente el mismo proceso que se acostumbra, olerlo, ¿por qué recomiendan olerlo antes? Para oler sus sabores, lo ahumado, a la segunda nariz tiene que cambiar porque ya tu gusto, tu olfato, ya respiró, en la segunda nariz tiene que cambiar el olor, tiene que ser un poco más suave. Bien, recomiendan mantenerlo y después pasarlo, ¿esto también es para que se impregne en las papilas gustativas? Exacto, ¿ahora qué te supo? Ah, espadín. Pero si le llegan esas notas ahumadas. Si le llegan las notas ahumadas, sí, un tanto a madera, un poco a madera. A madera, tierra. Tierra, ¿cuáles son los principales olores? Tierra, madera. Y humo de la leña, porque en donde lo fermentan, en el horno convencional, todavía lo hacen con leña. Ustedes lo hacen con leña. Así es. Bien, pues, riquísimo, la verdad. ¿Dónde los pueden encontrar la gente que desee comprar su producto? Mira, ahorita tenemos distribución directa, pero también se encuentra en la tienda de Sabra Dios, que está en La Condesa, en la calle de Veracruz. Bien, si entran a, ¿tiene algún correo electrónico, página de Facebook? Tenemos página de Facebook, es Mezcal Matas. Bien, ¿ahí se pueden hacer pedidos? Sí, claro. Ahí se pueden hacer pedidos, o si no, directamente a nuestros números, que el de la señora es 55... 32-64-35-39. Y el mío, que es 55-85-67-21-65. Entonces, ¿tienen envío a la República Mexicana, a cualquier ciudad? Sí. Gracias. Perfecto. ¿Algún pedido mínimo o máximo? No, no, estamos. Por ejemplo, fuera de la ciudad, mínimo dos botellas, ¿no? Bien. ¿Ustedes están en DF o Estado de México? Estamos en DF y Estado de México. En DF y Estado de México. ¿Por qué Mezcal Matas poco a poco? ¿A quién se le ocurre el nombre? Suena triste. No, es una triste. No, mira, Matas, por hacer alusión a de dónde viene, que es Matatlán, y otra es un dicho muy popular. México. Sí, Agua de las Verdes Matas. Matas, tú me haces andar a gatas. Entonces, combinamos como que ambas cosas, o sea, queríamos que hiciera representación de dónde proviene, y además que fuera muy mexicana. Claro. Bueno, pues, este, ¿cuáles son los costos aproximados? Bueno, no aproximados, los costos del espadín. El espadín está en 450, el de pechuga está en 600, el de tobala en 750, el madre cuide en 900 y el tepe está en 1050. ¿Por qué el madre cuide es tan amplia la diferencia del costo con el espadín? Porque madre cuide y tepe estáte son 100% agaves silvestres, o sea, estos llevan una maduración de 14 a 18 años, o sea, y no es que se produzcan en línea, o sea, no es como el espadín se siembra y sabes que a los 8 años ya lo tienes, nosotros hay que ir a buscarlos. Exacto. Bien, ¿se puede sembrar el madre cuide y el tempestate? No, son silvestres, esos ahorita se dan. Ahí es otro también, este, por los diferentes tipos de cepas de tierra, ya sea que el agave silvestre se pueda dar cerca de la costa, en el altiplano oaxaqueño, o en este, como se llama, la sierra coaxaqueña, entonces los sabores de las tierras cambian, ahí también en ese aspecto es de que, o sea, es más caro un instrumental silvestre y nunca van a ser así, como que siempre los mismos sabores, entonces van a cambiar. Van a variar. ¿Los mezcaleros tienen temor de que dejen de crecer este tipo de agaves? Entonces, precisamente porque están empezando a invadir los cerros, existe esa posibilidad. Sí, aparte porque la gente que viene de Jalisco viene a comprar a Oaxaca, o sea, para producir el tequila se llevan agaves de Oaxaca. Ya no, ya en tierra jalisciense ya no hay… Hay muchos tequilas, todos son industrializados, entonces pues ya se están acabando los tequilas, ahora sí que la demanda, no los tequilas, no los agaves, la demanda del tequila está también muy fuerte, entonces ahorita están volteando a ver, además están los tequileres hoy en día, voltean a ver qué tan bien están haciendo los mezcaleros que hasta copian las botellas, si te has dado cuenta. Los diseños. Los diseños y todo. Ahorita acaban de sacar otro tequila ya artesanal y orgánico, que siempre ha habido, ¿no? Pero lo fuerte es el industrializado, el tequila industrializado. Bueno, por un lado qué bueno que empezó esta fiebre mezcalera para que contagien a los tequileros en mejorar su procesamiento, ¿no? Exacto. Y dejar de meterle químicos, que al final el afectado es el consumidor. Sí. Con esta te puedes poner hasta el que que hubo y ahorita traemos un espadí para degustar, pero va a ser que mañana vas a estar... Como si nada. Sí, claro. ¿Por qué se tiene esa idea que el mezcal no da resaca? Porque es orgánico, o sea, justo por eso, porque no lleva aceleradores, no lleva químicos, no lleva nada de lo que lleva el tequila, por ejemplo. Miren, además que un tequila... O el ron, o el whisky, o etcétera, ¿no? O el vodka. O el mezcal, para que sea así mezcal, mínimo son 45 grados y tiene que ser blanco. De las primeras fermentaciones, la primera fermentación sale así blanco. Blanco no, ya cuando lo ves el mezcal de color amarillito y bla, 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 pues ya lleva algo de químicos. Es más, hay mezcales que de 38 grados. No, no, señor, un mezcal bueno, mínimo empieza de 45 grados. Bueno, quizá, sí no te da cruda ni resaca, pero el hígado sí lo resiente, ¿no? Cualquier alcohol. Seguramente. Sí, por eso no es bueno, la verdad, tomar el... En exceso. En exceso, claro. Y además con limón no se lleva, ¿eh? Porque pues el limón es ácido. Y el mezcal también es ácido. También es ácido. Entonces, por eso siempre ponemos naranja. De hecho, descubrimos que, por ejemplo, el espadín, después de la comida con chocolatitos, buenísimo, sí. Ah, pues ahí está, receta, espadín con... Y en parte del mezcal también vendemos las sales, sal de chapulín o sal de gusano, incluso, te ordenan nada más, ¿por qué no alcanzamos a traer sal de hormiga de chikatana? Bien. También. Irán, ¿cómo se hace la sal, cualquiera de estas dos? Explícanos el proceso, por favor. Mira, este... Al gusano se pone a dorar por sí solo, no necesitas ponerle aceite, nada, porque el gusano, este... Ya una vez dorándose, empieza a soltar sus aceites, con ese mismo aceite, este... O su grasa, se dora. O sea, una vez ya bien dorado, lo metes a la boca, tiene que tener un aire en tu boca, y tiene ese saborcito como a chicharrón. ¿Ok? Ya después, este... Agregas sal de mar, para un cuarto de gusano le agregas 750 gramos de sal de mar, y lo demás de chile piquín, pero del que no pica. Del que no pica. Porque, pues, imagínate ya que un picante le pierde, le mata el sabor al gusano, nada más es para darle colorante, ¿no? En algunos lugares no le ponen esto. Bien. ¿Alguna promoción o algún obsequio para el público que nos escucha, si quieren dar alguna de estas botellitas de regalo? Sí, claro. Sí, o sea, les podemos dar dos botellitas, más una sal de chapulín. Ah, bien. Pero bueno, vamos a hacerse las difíciles, ¿no? Sí. No, no se las complique esta. Que contesten algo referente a esta arte, a este agave tan mexicano, tan artesanal. Bueno, este, yo al principio me olvidé de unos estados, ¿no? De denominación de origen del Mezcal. Que me dé el primero que me llame, este, y diga los siete estados de denominación de origen aquí en México del Mezcal. Con gusto, ¿no? Bueno, mejor que te escriban a tu correo, ¿no? Perfecto. ¿Cuál? Danos tu correo. iram.estrada12 con número arroba gmail punto com. ¿Iram con H al inicio? No, sin H. Ok, pues ahí está, este, para la productora, si lo puedes repetir, por favor. iram.estrada12 con número arroba gmail punto com. Pues el primer correo que te llegue con estos estados faltantes, se lleva dos botellitas y una sal de gusano. Es más que se lleven las cinco botellitas de los cinco mezcales, que es espadín, pechuga, tobalá, cuiche y tepextate. Bueno, pues ahí está, regalazo por parte de nuestros amigos de Mezcal Matas, para que aprovechen esta promoción. Y, como les decíamos, ya pueden comprarlo, igualmente a sus correos electrónicos o los teléfonos, ¿verdad? O la página de Facebook. O la página de Facebook. Entonces, tienen estos cinco tipos de mezcales, hasta ahí se van a quedar, ¿no? Es suficiente, aunque haya más tipo de agave. Sí, es suficiente. Sí, bastante bueno. ¿Cuántos años tienen ya produciendo este mezcal? Tenemos poco tiempo. El mezcalero tiene muchos años, ya es su quinta generación, pero nosotros vendiéndolo tenemos un año. Un año. ¿Y qué fue lo que los enamoró en este negocio? Los sabores. O sea, los sabores, aparte, o sea, es ayudar un poco a la gente que no puede venir al distrito a comercializar. O sea, porque ellos lo producen y lo venden ahí, pero ¿quién se los comercializa acá? Sabores, tradición, cultura, porque también es de cultura el mezcal, cultura nuestra, ¿no? Que por ahí la teníamos olvidada y, como dicen, está de moda, ¿no? No, siempre el mezcal ha existido, nada más que no le hemos dado el valor que de verdad necesita este producto. Así es. Pues, entonces, ¿estos cuatro son espadines? No, son... Uno de cada uno. Uno de cada uno. Tepestate. Tepestate. Pechuga. Estobalá. Estobalá. Y madrecuish. Y madrecuish. ¿Qué proyecto tienen próximamente? Europa. Europa. Sí. Europa. Sí, realmente sí. ¿Y Estados Unidos? Sí, Estados Unidos también, sí, claro. De hecho, hay algunas pláticas de allá. Sí, ya... Pero ahorita el más fuerte es el de Europa. Bien. Sí, ya no lo están pidiendo. Entonces, estamos ya regularizando todo para ya empezar a exportar. Ahí es todo el papel, toda la burocracia, ¿no? Sí, es otra de las cosas que también te complica, porque quisiera sacarlo rápido, pero pues no, o sea, hay que pedir los permisos, hay que tener los hologramas, que las etiquetas estén bien diseñadas, bien hechas. Nosotros incluso etiquetamos todavía a mano, o sea, habrá unas que queden arriba o unas abajo, pero es porque son manuales. O sea, realmente queremos que sea 100% artesanal. Así es, sí, muy auténtico. Bueno, pues seguimos la cata con otro de los mezcales, pero antes vamos a una pausa y no le cambien amigos, estamos aquí en la entrevista con Norby.